Bueno, estamos yendo hacia Cabo Blanco, a ver si tenemos suerte y vemos las focas Monje. Acompaña en el vehículo mi amigo Pep de Barcelona con sus hijos y otro amigo. Y a ver la suerte, a ver la suerte porque lo de Cabo Blanco esto, lo de ver la foca Monje no es fácil, depende de la suerte. Nos hemos quedado un poco tirados antes en la arena, suerte del 4x4, hemos podido salir. Y aquí estamos pisteando, una pista durita ahora para los amortiguadores y neumáticos, pero vamos despacios. Y allá adelante lo que vemos es el faro, el faro de Cabo Blanco. La pista es aceptable, por aquí pasa cualquier tipo de vehículo, pero atrás, donde nos hemos quedado por la arena, ya un tracción de ruedas nos tendría un poquito más difícil. Tengo un perrito aquí, que se llama Neymar. Neymar. Es que es súper enrollado. A ver chavales, saludar a la gente. Hola, buenos días. Buen día, buenos días. Bueno, ya lo habéis oído, estamos en el coche empetado, cargado. Llevamos víveres, llevamos comida, vamos a hacer aquí abajo un piso y un corderito, a la brasa. Y lo que no llevamos es vino ni cervezas, pero bueno, llevamos Coca-Cola y agua. Es lo que hay. Estamos llegando aquí, en cuanto entremos por la puerta, cortaremos la firmación. ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo construyó este faro? ¿Los franceses o los franceses? Se me amalluga la cámara, los monos. En la punta del cabo. En este momento se me amalluga la cámara, hostia. La reserva, la reserva de satélite 2. Sí, sí, nos subían estos coros. La reserva de satélite 2, el Cabo Blanco. ¿Quién lo construyó? ¿Quién le cabo blanco? Bueno, vamos a cortar la filmación porque es posible que haya militares por hacia delante y para evitar que nos toquen los cataplines porque esperan la que sea para... Venga, a ver... Se va bastante bien. No se ven, ¿no? De momento militares. No, no están allá de abajo. Aparecer ahí. ¡Vamos a ver!